¡Abran el nombre de Dios y de la ley! Yo no voy a renunciar. Hay una cruz que se repite en la historia, Simón. Ofresores contra opineros. El asunto es saber de qué lado estás. El asunto es saber de qué lado estás. El asunto es saber de qué lado estás.